ubicados comienzan a prepararse y partieron en el primer lugar Specialdad lo sigue Greenlander, tercero Van der Sarra Esotilina avanza al cuarto lugar para el interior, el quinto, la séptima luna en el sexto lugar, Tecresporro Palos séptimo puesto, el Suiza, el octavo Rey Grandez Príncipe de Oro en el penúltimo en el último por fuera, Master Célebre Specialdad en la delantera, segundo Esotilina están girando la curva, tercero a cabeza, el tercero a cabeza, Van der Sarra cuarto a cabeza, Greenlander en el quinto, Tecres, sexto Rey Irlandés séptimo, la séptima luna, penúltimo Master Célebre, entrando a tierra derecha, último Príncipe de Oro en tierra derecha, Specialdad en la delantera segundo Esotilina, tercero Van der Sarra cuarto Tecres, quinto Greenlander, sexto Rey Irlandés séptimo Príncipe de Oro en los trescientos, el octavo, el Suizo, penúltimo Master Célebre, último la séptima luna en los últimos doscientos, Specialdad en la delantera Tecresporro Palos, tres de pasar el segundo, el segundo Van der Sarra tercero Tecres, viene avanzando Príncipe de Oro por fuera, a iniciar la atropellada tardía Master Célebre, el Suizo para el centro, sigue atropellando Tecres, al primero, la primera victoria de José Luis Leiva, gana con Tecres segundo Príncipe de Oro, el tercero el Suizo cuarto Master Célebre, el quinto Rey Irlandés en el sexto lugar Van der Sarra, después llegaron Greenlander, Esotilin y en el último, la séptima luna